Raúl Ortiz, soy el director comercial para la cadena Build It Hotels. Es un placer recibirlos el día de hoy. Estamos hoy en Melody Maker. Melody Maker es un concepto que ha venido a revolucionar. El concepto de hospedaje y de experiencias en Cancún. Abrimos nuestras puertas en el diciembre del año pasado con el concierto de Miguel Bosé. Parte de las nuevas inversiones que está haciendo el grupo es la apertura de un centro de convenciones que vamos a tener próximamente para el mes de junio-culio. Estamos considerando tener capacidad para 1.200 personas en el montaje tipo banquete. Vamos a tener tecnología de punta, como lo es fibra óptica, pantallas de LED. Vamos a tener micrófonos Lavalier de alta definición. Y bueno, aunado a esto, también estamos considerando una inversión más para el rooftop. Este es un concepto único en donde vamos a tener un área de esparcimiento con 360 grados de vista donde vas a poder ver las zonas de la vista de Laguna Richote y el mar turquesa que yo destique acá. Este concepto, este proyecto está estimado abrir en dos o tres meses y también va a estar disponible para la gente local de Cancún. ¡Gracias! ¡Gracias!